El próximo miércoles es el cumpleaños de Mickey. ¿Y apuntas? Estamos preparando un plan muy especial. Primero, hacemos una tarta. Chuchu. Segundo, colgamos los globos. ¡Mamá! También. Y tercero, gritamos todos. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Mickey! Una mañana entera para disfrutar con tus amigos de la casa de Mickey Mouse. Es una invitación. Empezando con un episodio totalmente nuevo. ¡En la jungla! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Feliz cumpleaños, Mickey! El próximo miércoles a partir de las ocho de la mañana en Playhouse Disney. Eso significa que también estás invitado. Así que nos vemos en la fiesta.